Las escenas en las inmediaciones de las unidades de COVID son devastadoras. Las cámaras de S&N estuvieron presentes cuando la mañana de este sábado, dos familias recibieron la noticia que nadie quiere escuchar. Entre llanto, los deudos lamentan que su familiar no buscó ni recibió atención médica a tiempo. Mi mamá comenzó en el campo y ellas ya se descuidaron, no se medicaron, no fueron a médicos. Entonces cuando ya ella cayó con el quebranto que no se podía levantar, mi hermana decidió irle buscar porque ella no quería, pues ella decía yo no tengo nada. Que el COVID es real, que no se jueguen con esa situación. Y que todo aquel que se sienta un síntoma vaya de inmediato, proceda ahí a hacerse el chequeo, el análisis, para que sea medicado, para que pueda tener vida. En las últimas 24 horas, el país reportó 1.784 nuevos casos de coronavirus y un incremento en la ocupación de camas COVID que se sitúa por encima del 50%, de acuerdo al último boletín de salud pública. Mientras que la ocupación en cuidados intensivos ronda el 71%, con 470 camas ocupadas del total de 663 destinadas para la pandemia. Desde el lunes tengo a mi madre aquí. ¿Y es que me ha vacunado contra el COVID? No. Cojamos conciencia, porque a mí me dio ese COVID y eso es bastante peligroso. Y la gente no quiere entender y quiere estar con los teteos en la calle, con la vaciladera, llevándole el COVID a su casa, a los familiares que están en su casa tranquilos. Anoche mismo se murió una mujer ahí y yo estaba asustada, porque una gente que la tengan ahí, uno se pone, mira. En medio del panorama, los centros de vacunación se mantenían repletos este sábado, especialmente por padres y adolescentes, tras la llegada del segundo lote de vacunas de Pfizer con poco más de 208 mil dosis. He visto el proceso que está rápido, porque ha avanzado. No veo así como el tumulto de gente, como supe que pasó el fin de semana pasado, que estaba full. Y claro que los jóvenes tienen que vacunarse, porque ellos también contagian a los adultos. Mi madre estuvo interna una semana en intensivo, eso fue en el 2020, y de verdad que es algo sumamente abrumador. Hasta el viernes se habían aplicado casi 7 millones de dosis de la vacuna anticovid, y en total 2 millones 412 mil personas ya habían sido completamente inoculadas, de acuerdo con los datos del ministerio. El día de hoy ha sido muy fluido, ha venido mucha gente en el transcurso del día. Empezamos a la 9, como ya le había dicho, y llevamos a alrededor de ya 100 personas vacunadas en menos de una hora, y planeamos promediar en el día de hoy mil personas. De los 12 fallecimientos reportados este sábado, seis ocurrieron en las últimas 24 horas, con lo que se elevó a 3.754 el número de víctimas mortales de la pandemia en el país. Pese a eso, la letalidad sigue baja, ubicándose en un 1.19%. El Distrito Nacional, El Gran Santo Domingo y Santiago, siguen siendo las demarcaciones que reportan la mayor cantidad de casos nuevos, de acuerdo al Boletín de Salud Pública. Como paradojas de la vida para este fin de semana y una variación en el horario del toque de queda, que se flexibilizó de 3 a 6 de la tarde con 3 horas de libre tránsito. Rocío Quiroz Noticias, SIN.